Agradezco infinitamente a todos los compañeros de la fracción que votaron unánimemente para reelegirme como jefa de fracción y como subjefe eligieron al diputado guanacasteco Daniel Vargas. Aprovecho también para agradecer la excelente labor que realizó nuestra compañera Paola Nájera en la subjefatura de fracción. Seguiremos adelante trabajando duro para sacar adelante los proyectos que necesita este país y apoyando al Ejecutivo en todos los planes que tiene para mejorar la situación económica, social, educativa y de seguridad de este país. Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicite su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal